Yo no conocía la planta de ajoncolí, hasta ahora. ¡Qué barbaridad de vaina, hombre! ¡Mire! ¡Ve a usted! ¡Qué bonito, qué interesante! Y en este caso hablamos de cultivo alternativo. Lo encontré en Cangrejera, Puerto de la Libertad. Te presento a continuación una historia buena de un agricultor que le dijo sí a dicho cultivo. Y los resultados que está obteniendo, más que positivos. Son las 10 de la mañana y el sol ha comenzado a pegar fuerte. ¿Todo el amarillo? Todo el amarillo. El que esté verde, pues ese se deja para el segundo corte. Bueno. Y el que está bien bonito ahí, que vaya quedando para que no lo cueste más rápido. Pero eso no es impedimento para que estas dos mujeres usen como se debe a su anhelado machero. La jornada de trabajo va a medias. Pero Roxana y Alejandra no pierden el optimismo. Saben que estar aquí les permitirá el fin de semana recibir unos cuantos dólares. Y así se gana en la vida, diseñando jornadas a niños. Yo los acostumbré a trabajar y la gente me decía, ¿por qué los llevas tan chiquitos al campo? No, yo les voy a enseñar que aprendan a trabajar. No tengo nada que dejarles, pero yo siquiera eso les voy a enseñar. Sí, para que ellos de aquí a mañana nadie los va a avergonzar que no pueden trabajar. Roxana tiene 52 años de edad. Esta niña trabaja en la agricultura y hace referencia a la responsabilidad que le está inculcando a su hija menor, Alejandra Beltrán. Una jovencita de 23 años que hace falta de oportunidades, acompaña a su mamá todos los días a esta plantación de Apongolí. El campo donde ambas se rebuscan. Aquí trabajan de manera incansable. Para usted, ¿qué significa trabajar aquí? Pues es una oportunidad, porque salgo temprano y pues ahorro lo que voy ganando. Y pues me gusta trabajar en el campo. Ambas se han ganado el respeto y la admiración del propietario de esta plantación. Su nombre es Arturo Guardado, quien desde hace mucho tiempo valora el trabajo de las mujeres en la agricultura. Dice que hay que ahorrarlas, apoyarlas e incluso promoverlas, porque lamentablemente el machismo no desaparece del todo. Para él es indescriptible que haya productores que a esta altura de la vida no quieran abrir oportunidades para que mujeres trabajen en sus parcelas. Desconociendo por la mayoría de casos, ellas son más responsables hasta que los hombres dejen las tareas que se les hacen. Para mí pues todos valemos iguales y a veces hay mujeres que son, como decimos en palabras alboranas, cachimbonas para trabajar. Y yo no discrimino eso, pues la verdad, todos somos iguales y tenemos la oportunidad de poder trabajar también. Incluso, este hombre con mucha humildad, reconoce que su cultivo de Amonpolí ha logrado desarrollar de una manera exitosa, gracias al trabajo que estas mujeres realizan en sus propiedades, ubicadas en un punto tan ligera del Puerto de la Libertad. De eso, mucho más, son capaces y segura Roxana, quien deja claro que el único que necesitan es una oportunidad para demostrar que a ellas no les tiembla el pulso. Cuando de trabajar honradamente se trata, y en su caso, aún más si es en el campo, área que muchos evitan por lo complicado de las jornadas. El hombre tal vez es más chambón para trabajar que la mujer, porque yo estoy acostumbrada hasta a doblar, benenear milpas, monte, lo que sea. Yo donde me dicen, yo ahí voy a trabajar. Y yo digo, hay hombres que no les gusta trabajar en el campo, solo les gusta andar trabajando en otros lados. Pero es mejor trabajar en el campo. Yo me siento bien andar aquí trabajando, yo me siento bien galán. Así son ellas, incansables, responsables y le echan ganas a las tareas que deben cumplir, por pesado que parezcan. Madre e hija que, en el sector, sacrificio y entrega total, han logrado vencer estereotipos que por décadas, de manera errada, indicaron que la aventura era solo para hoy. Ese pensamiento está quedando atrás y las razones están a la luz. Están claras, tomando como ejemplo a Gonzana y Alejandra, quienes ganan la vida entre las ajongolineras, en Cana y Lujera, en Puerto de la Libertad. Sinceramente, llegué a este lugar invitado para conocer el cultivo de ajongolineras. Pero ver el trabajo de estas mujeres me llamó la atención para desarrollar la nota principal. ¿Cómo no valorar la entrega de ellas en la campiña salvadoreña? Y les aclaro que, como Gonzana y Alejandra, hay muchas más en el país. Bueno, entremos al desarrollo del tiempo. Y como ya les dije, ahora hablaremos de ajongolineras. Esta bella plantación. Solo vea qué cargada está. La cosecha que se espera es más grande que la proyección inicial, me dijo muy alegre el productor, don Arturo Guartal, quien por primera vez en su vida, le apuesta a un cultivo alternativo. Bueno, yo lo hice para cambiar de cultivo. Para no sembrar solo maíz o lo tradicional. Entonces, la idea mía fue salir de lo común y tirarle a la junta a ver cómo me ha ido. ¿Y cómo le está llegando? Pues, según cómo veo la cosecha, pues, está excelente, según como me dice el ingeniero. Que se ha ido un buen crecimiento y lo que ha rendido, pues, lo que es la vaina de un ajongolineras. Como ya lo interpretaron, es primera vez que Arturo realiza esta siembra y asegura que lo hizo como una prueba, sin imaginar que la ganancia que vendrá nunca se la dejó otro tipo de silla. Para ser directo, maíz o frijolineras. El ajongolineras es una semilla que goza de gran demanda en mercados de nuestro país. Se usa en la panadería y gastronomía general. Los clientes están por todos lados y eso lo ha comprobado el productor en cuestión de meses. Este día fue para corte. Las plantas están en su punto, lo indica el color. Se observan detenidamente la plantación desde dos colores. Las verdes aún están faltas, pero las amarillas hay que cortarlas. Y se hace desde abajo con machete. El resto del proceso lo explica el producto. En el principio, pues, se arrastrea la tierra, se deja fértil, suelta, para sembrar a chorro. Se siembra chorro en el traje, se llama asculo el arado. Se llama el traje el arado. Después, pues, según como... En el principio no se ve la matita porque es bien finita. Se ve la planta muy pequeña. Pero según va creciendo, pues, se va viendo el tamaño. Ya cuando tiene unos 10, 15 centímetros, se le pega una deshijada. Porque hay partes que nacen muy tupidos. Entonces, se deja unos 4 centímetros por mata para que tenga mejor rendimiento y crecimiento también en la planta. ¿Y el cuido para el desarrollo? El cuido, pues, en abono, pues, creo que el abono, pues, como la tierra tiene muchos fertilizantes ya del maíz. Entonces, como es de verano, también no se le puede echar mucho abono porque se va mucho en vicio. Entonces, creo que con los fertilizantes que tiene la tierra, lo único que le he aplicado es foliares, pero a la planta no más arriba. Por esa razón es que en el terreno encontramos esta área que parece llena de casitas. En sí, los cortadores saben perfectamente cómo se colocan las plantas para ponerlas a secar por algunos días. Eso, en esta zona, casi no cuesta, porque el sol es cosa seria. Solo imagínense que estamos a 5 o 10 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas son elevadas casi siempre. Cuando se nota que las vainas están secas, se procede a tomar los rollos, las ramitas, para sacudirlas con cuidado. Y como ven, el ajungolí cae poco a poco. En este caso, en ocasiones lo que hacen los productores es aporrear, como que fuera frijol. Marilla, lo que es el corte, pues el ajungolí no se madura todo de un solo, sino que va hacia una parte seca de la tierra. Va dando puntos para irlo cortando. Cuando se va amarillando y botando la hoja, entonces ahí es donde nosotros sabemos que el ajungolí ya está de corte. Yo, el proceso que he aplicado es que corto un día, al siguiente día manujello con las personas, y caseamos, se llama casita de ajungolí, entonces para que él vaya dando puntos de secado y después sacudirlo. Cuando ya de unos 15 días o 10 días de estar en el sol, el ajungolí empieza a reventar la vainita, entonces ya está bueno para sacudirlo, porque se le dan dos sacudidas. Una, despuésito, revienta la última, entonces le pega la sacudida. Así de bondadosa será la cosecha de este hombre. ¿Cómo no estar alegre? Todo también fue porque siguió al pie de la letra el acompañamiento del centro. Lo que queremos, para empezar, es una planta que requiere sol, vea, sol, 100% de sol. Sueldo, pues, suelo se adapta a varias condiciones de sueldo. En este caso son suelos arenosos y el suelo, el cultivo responde bien. Suelos francos también responde bien el cultivo. Tenemos productores que atendemos en zonas altas. Aquí estamos más o menos a unos 10, exagerando, 10 metros sobre el nivel del mar. Y aquí, pues, el cultivo responde bien. En cuanto a demandas nutricionales, pues, el cultivo requiere principalmente, tal vez, la necesidad principal son nitrógeno y fósforo. El potasio no es muy necesario en el cultivo, así que la fertilización se puede ir solo con esos fertilizantes que nos proporcionan esos elementos, nitrógeno y fósforo. El productor sostiene que la cosecha será de lujo. Bueno, ya lo es. Está agradecido por el apoyo que está recibiendo. El ajongolí es un cultivo alternativo que no requiere de gran inversión. El uso de fertilizantes es mínimo y, en este caso, el agua tampoco ha sido problema, porque se está utilizando la humedad que dejó el invierno pasado. Claro, el cuido de la plantación es fundamental y Arturo ha logrado mantenerlo como se debe. Acá el productor tiene alrededor de tres cuartos de manzana de cultivo. No le ha hecho mayor trabajo, más que tres aplicacioncitas de foliares. Nitroestén le aplicó. Verdad, al suelo no le puso ningún fertilizante. Lo tiene como monocultivo. Y, pues, tenemos rendimientos en ajongolí promedios, que nos dice la literatura, y algunas parcelas que se establecen de 14 a 16 quintales por manzana. Pero aquí, pues, él, a su buen ojo, dice que obtendría algunos 10 quintales en tres cuartos de manzana. Verdad, lógico que es lo que nos resta de la manzana. El precio, pues, es muy bueno en el mercado. Actualmente anda por 100 dólares el quintal. La inversión que ha realizado él acá, ya incluyendo el tractor que le hizo su rastreada, su arada, y mano de obra, ha invertido alrededor de 300 dólares. 300 dólares de inversión. De inversión. Y si obtiene de 10 a 11 quintales, pues, vemos un beneficio costo muy bueno. La rentabilidad es biótica. Buenísima como un cultivo alternativo. Los precios que logre la ajongolí en el mercado salvadoreño siempre es mayor al del frijol y maíz, por mencionar ejemplos, asegura el productor. Por eso, en este momento, planea ampliar su plantación, porque ha comprobado que los clientes ahí están, y de manera local no se logra solventar la demanda. Mire qué interesante. Por eso ha puesto su terreno como un campo de aprendizaje, para que más personas conozcan que los logros son reales. Incluso, agrega que la ajongolí debería ser un tema de conocimiento de muchas personas, porque la planta es agradecida y se puede convertir en válvula de escape, para productores que están ahogándose, con cultivos que ya no dejan ganancias. Yo creo que sí, porque no tiene mucho, ¿cómo le pudiera decir? Gastos. Muchos gastos. Entonces, depende del precio también. Ahorita creo que el precio está como a 100 dólares el quintal. Y según el presupuesto que tenemos, es que sacar unos 10 quintalitos. El CENTA también atiende casos similares en diferentes puntos del país. El acompañamiento de dicha institución es un apoyo fundamental para que productores como Arturo tengan el deseo de seguir trabajando la tierra, pero con la certeza que las cosechas en realidad dejarán ganancias, y no deudas, como lamentablemente a muchos les está pasando en la actualidad. Es decir, que la poli, por el momento, es un cultivo de esperanza económica. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual. Ingresa a www.escuelarsm.com, sección Aula Virtual. Completa el registro con tus datos personales. Selecciona el curso de tu interés. Con un solo clic, inicia tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con sesiones interactivas. Te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios. Al finalizar el curso, obtendrás un diploma digital. Continuamos en Cantón Cangrejera. La Libertad, conociendo más sobre el cultivo de ajonjolí. Mire qué bonito, porque se ha convertido en una alternativa. Ya veíamos los precios. El productor, en este caso, que nos ha invitado a este lugar y está satisfecho con la cosecha que está recolectando. Me acompaña uno de los ingenieros del CENTA, quien conoce sobre el tema, quien está trabajando de la mano junto a otros colegas. Ingeniero, qué tal? Cuénteme sobre el trabajo que se está haciendo y sobre todo, mire, a ver, Ángel, si logras enfocar acá, mira, con esta, mira. Qué impresionante la cantidad, cuántas vainas, ingeniero. Sí, el cultivo, pues aquí ha sido bien generoso. Ha llenado completamente cada eje de vainas de ajonjolí. Acá el productor tiene alrededor de tres cuartos de manzana de cultivo. Sí, verdad. No le ha hecho mayor trabajo, más que tres aplicaciones de foliares. Nitro Sten le aplicó. Verdad, al suelo no le puso ningún fertilizante. Lo tiene como monocultivo. Y pues, tenemos rendimientos en Ajonjolí promedios, que nos dice la literatura, y algunas parcelas que se establecen de 14 a 16 quintales por manzana. Pero aquí, pues, él a su buen ojo dice que obtendría algunos 10 quintales en tres cuartos de manzana. Verdad, lógico, que es lo que nos resta de la manzana, ¿verdad? El precio, pues, es muy bueno en el mercado. Actualmente anda por 100 dólares el quintal. La inversión que ha realizado él acá, ya incluyendo el tractor que le hizo su rastreada, su arada. Verdad, él, y mano de obra, ha invertido alrededor de 300 dólares. 300 dólares de inversión. De inversión. Y si obtiene de 10 a 11 quintales, pues, vemos un beneficio costo muy bueno. La rentabilidad es lógica. La rentabilidad buenísima como un cultivo alternativo. Es un cultivo no tradicional, el Ajonjolí. Arturo Guardado es primera vez que se ha tirado a este rollo de sembrar Ajonjolí, pues, y ve que es un cultivo bastante bueno, ya que a los 90 días, pues, él empieza su cosecha. Y lo bueno, ingeniero, en este caso, es que hay mercado, hay demanda de Ajonjolí. Claro, el mercado del Ajonjolí es para muchas cuestiones. Tenemos para confitería, tenemos para panadería, tenemos para extracción de aceite. Es un cultivo agroindustrial, como se conoce, ¿verdad? Y que, pues, la mayor parte de productores deberían de retomarlo, tomarlo en cuenta, ya que, le vuelvo a repetir, la relación beneficio-costo es excelente. Correcto, porque estamos acostumbrados a granos básicos, ingeniero, y ya es un tema que nadie desconoce, pues. O sea, sembrar, ¿el frijol en cuánto está? ¿Ni a 30 llega? No llega. Imagínense, ¿y esto a 100 dólares en este momento? Sí, sí, no, no, el frijol anda por 60 dólares, 80 dólares el quintal. Ah, el quintal, ajá, correcto, el quintal, ajá, pero imagínense, ¿y este está a 100? A 100 dólares el quintal. O sea, se nota, se nota. Se nota bastante la diferencia. Y la ventaja de este cultivo, pues, que yo lo puedo sembrar en relevo, después de la dobla del maíz, yo puedo sembrar entre las calles del maíz, puedo sembrar este cultivo, o lo puedo sembrar allá en diciembre con humedad, como monocultivo. En este caso, es un monocultivo, se encuentra él solo. Cuando lo siembro en relevo con maíz, pues, se siembra a la dobla, como les repito. La humedad, pues, aquí solo se ha sembrado con humedad, no necesita de riegos. Explíquenos bien eso, por favor. Cuando dice de la humedad, o sea, aquí se está trabajando con lo que el invierno dejó. Con lo que el invierno dejó. ¿Es suficiente? Es suficiente. Entonces, aquí lo que hace el agricultor es que extrae la humedad. ¿Cómo la extrae? A través del paso de rastra, ¿verdad? Con la maquinaria. Entonces, la humedad sube, ¿verdad? Y lo que ha quedado. Entonces, con eso, ha sido suficiente para que a esta fecha él empiece ya a sellar su cosecha de ajolí. Si hablamos de plagas, ¿qué tan vulnerable es este cultivo? Acá en esta zona no nos han afectado plagas, ¿verdad? Ahorita podemos ver, pues, que empieza por ahí llegar el pulgón, pero ya está de cosecha. Ya no es necesario hacer ninguna aplicación. Él ya está cosechando, ya con cosecha lo colocan en las casetas que vemos nosotros por ahí. ¿Verdad? Y ya solo esperamos el secado para volver a sacudirlo y cosecharlo. Y vale mencionar, ingeniero, que hay bastantes variedades de ajolí. Aquí estamos, una específica, pero usted me mencionaba. Tenemos tipos de ajolí. Tenemos el de un solo eje y tenemos este ramificado, ¿verdad? Entonces, el productor aquí en la zona se va más por la parte del ramificado. Porque llena más, podemos ver aquí esta planta. Esta planta tiene alrededor de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ramas. Y podemos ver que todas... ¿Una sola planta? Una sola planta. Y podemos ver que todas están completamente llenas de vainas de ajolí. Entonces, el productor se va más por este tipo de ajolí, que es el ramificado. Las condiciones climáticas, platicábamos con otro ingeniero siempre de la misma institución. Él nos decía que las condiciones climáticas es adaptable hasta cierto punto. Es adaptable. Bueno, aquí estamos a diez metros sobre el nivel del mar. Un suelo arenoso, ¿verdad? Se da también en suelos francos. Tenemos otras zonas aquí que está ahí por arriba de los cien metros sobre el nivel de mar. Igual. Igual. Están cosechando ajolí, ¿verdad? Entonces, es un cultivo bien adaptable. Personas interesadas en recibir asistencia del CENTA para... Porque han quedado picados con el resultado que está obteniendo el productor que hemos conocido. Ingeniero, ustedes están dispuestos a escuchar, a tener la mano y a guiar sobre todo al productor para esto. Porque, en serio, la rentabilidad llama la atención. La inversión es poca si hablamos en comparación a otros cultivos. Claro que sí. Pueden comunicarse al 2397-3126, que es el teléfono de la Agencia de la Libertad. O se pueden comunicar directamente a mi persona, 7670-0520, Néstor Madrid, coordinador de la Agencia del CENTA. Les apoyamos en lo que es la zona de acá de la Libertad, ¿verdad? Porque hay 40 agencias alrededor del país y tenemos un territorio definido donde podemos. Donde se trabaja. Pero, sin embargo, también, pues ahí vía WhatsApp, cualquier consulta, pues igualmente se les... Se atienden. Se atienden, ¿verdad? Perfecto. Mi estimado, muchas gracias. Le agradezco mucho. Y mire, qué bonito conocer, ¿verdad? Conocer el ajonjolí. Es primera vez que lo damos a conocer acá, en Hechos del Agro. Llama la atención. Y es verdad, una sola planta y mire cuántas ramas llama la atención. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Si él, si el Todopoderoso, lo permite. También le dejo los contactos del productor, porque usted quiere tener contacto con él. Lo quiere apoyar comprándole la cosecha que está recolectando. Éxitos y bendiciones. ¡Gracias!